Mi nuevo libro ya está disponible en Argentina, Chile y Uruguay Y para otros países, os dejo un enlace de compra aquí abajo en la descripción ¿Resolvemos el misterio juntos? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video con Evelyn que no sale del auto ¡Hola Evelyn! ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Hoy hemos venido aquí para estrellarnos ¿Eh? Literalmente Tenemos que intentar caer en agujero con el coche Y llegar hasta el final Ok, chao Y llegar a la descripción ¡Evelyn! ¡Que me desarme! Se ha caído Pero bueno chicos, antes que nada no olviden dejar vuestro like Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Evelyn que encontréis en la descripción Y Evelyn, para, hay un montón de cosas Está difícil, ¿eh? Hay tienda, mira, mira, mira Podemos comprar más cosas, pero para eso tenemos que primero ganar Hay que ganar dinero Claro Ok, me voy a tirar Suerte Lo está haciendo re bien Lo está haciendo re bien Ah, claro Que el coche pierde vida Claro Ay, Evelyn, ya llegas súper lejos Para En serio, yo no Estudio los cocodrilos ¿Cómo hiciste? Yo no paso de nada O sea Tengo cuatro mil de dinero Tengo cuatro mil de dinero No, yo exploto en el heno No paso de la granja ¿Cómo que explotas en el heno? A ver, Evelyn Sí, sí, te juro Vamos, Evelyn Yo confío en ti Salta con el auto hasta el infinito Y más allá Adiós Adiós, Evelyn Bueno, se acabó Te lo dije Pero ya está muerto Dame del mismo lugar Bro, ya está muerto ¿En serio? No, me muero todo el tiempo Te lo juro Soy muy mala A ver ¿Pero cuánto dinero tienes? Eh, tres mil novecientos Vale, ya te puedes comprar El segundo coche Que vale dos mil quinientos ¿Ah, sí? Sí Ah, listo ¿Dónde estás? ¿Cómo me lo compro? A ver Al lado Tienes que darle A comprar, Evelyn A ver A ver, a ver Cuidado Cuidado No lo ve ¿Cómo que no lo ves? Voy para allá Voy para allá Tranquila Mira, ¿ves? Aquí Aquí, Evelyn ¿A dónde? Aquí Aquí, Evelyn Ah, que puedes ir al carrito Yo entendí Claro Y lo compras Y tienes otro auto Y este vale Ala, este vale cien mil quinientos Me falta todavía un poco Voy a tirarme ¿En serio? Adiós, Evelyn Chao, chi Ah Vale, me estoy estrellando un poco de mal Este tiene más vida A ver si puedo llegar más lejos Claro Esa es la gracia Me sigo rompiendo y chocando contra todo Pero ¿hasta dónde llegas? ¡No! Hasta los honguitos Hasta los noobs Y me morían los noobs Eso es Yo he llegado hasta los noobs Me voy a tirar otra vez por aquí con este A ver ¡Hasta luego! Evelyn Nuestro objetivo es llegar hasta el final Máximo de todo ¿En serio? Ok, yo voy a ver si puedo tirarme por acá Me estrellé con teleno Voy a ver cuánto vale el siguiente coche Sale mucho, ¿no? Seis mil quinientos ¿Sabes que no? Ah, yo tengo seis mil trescientos Estoy casi cerca Ah, pues listo A ver si puedo llegar hasta el final Yo lo acabo de comprar Lo acabo de comprar Llegué hasta los noobs Y me voy a morir acá Me morí Yo, Evelyn Llegué hasta los noobs Y hasta... Estoy en los cocodrilos Y lo he pasado Uy, acabo de tirar el coche Ahí está Voy a comprarme el que sigue ¡Evelyn, hay chocolates! ¿En serio? ¡Hay chocolates! Sí, literalmente He hecho un nuevo récord Tengo once mil de dinero ¡Once mil! Bueno, Evelyn Sí, soy millonario ahora Ya veo ¡Ay, no! Los noobs El noob Me va a matar el noob Ahí está Loco, no he llegado a nada Onda, literalmente Estoy chocolate, chocolate Pasándolo ¿Cómo que ya estás Pasándote el chocolate? ¡Es verdad! Te vas a pasar el primero No, no me lo pasé Casi, casi, chaval Pero tengo diecisiete mil Y el próximo sale veinticinco Casi Estoy cerca, ¿eh? En serio, el veinticinco es re caro Sí Pero ya la próxima lo logro Si sigo cayendo como cae en este Yo no ¿No? Yo ahora mismo tengo veinti... Ay, tengo veintitrés mil ¿Sabes que sí? Sí, sí, lo lográs, lo lográs Che, en este igual me estoy dando contra todo O sea, que olvídalo En esta no... Ya hay veinticinco Me morí No te mueras Para Pero, tío, a mí... Pero, 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 por favor Pero quiero llegar hasta el final Ahora sí, Evelyn ¿Estás llegando? No, la verdad es que no ¿No? Estoy en el noob ¿Tiene final esto? Tiene final Tiene final Y... Y... Puedes conseguir un premio ¿En serio? No he llegado Lo quiero Tengo cuarenta y ocho mil Creo que me puedo comprar otro coche ¿Sabes que sí? Yo también Hola, podemos comprar el otro coche Vamos Tiene 500 esto Evelyn, vamos Tenemos que llegar, ¿eh? Tenemos que llegar sí o sí Mira, si no, gastamos Robux ¿Vos decís? No pasa nada Sí, no tengo Robux Pero lo gasto igual A ver, a ver Pero gastalo vos, ¿no? Vas a decir Claro Mira Tengo... Pero es que se destruye re rápido Me estoy rompiendo contra todo Yo también Ok, al menos llegué otra vez a los pochoclos Llego Súper fácil Literalmente Al chocolate Y he llegado No, 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 Evelyn Estoy re en el chocolate Me muero No te mueras Evelyn, estoy en el arco iris Estoy en el arco iris también Y me morí ¿En serio? Llegaste al arco iris Tú también Sí, y me morí Quiero ver cuánto sale El próximo es un coche de policía 100 mil Pero a mí me dieron 55 mil Evelyn Espera, ¿se pueden comprar cosas? Sí, triple de profits ¿Dónde? Y cosas así Es verdad Triple profits Me lo voy a comprar ¿En serio? Sí ¿Vos no? Está bien No, porque no tengo Robux ¿Te doy Robux? Espérate Voy a tirarme por aquí A ver, voy a ver a cuánto Ay, no No Las jirafas me hicieron pelota el coche Ah, suele pasar Las jirafas cuando salen Si te dan Te golpean súper, súper fuerte Espera Voy a hacer una cosa ¿Qué? Te voy a dar un regalito ¿Ah, sí? Sí Te voy a dar Robux ¿Cuántos Robux necesitas? Eh ¿Dos mil? ¿Dos mil? Pensé que iba a decir, no sé 500 Qué estafa ¿En serio? Sí Si me das dos mil Te lo agradecería ¿Eh? Si me das dos mil Te lo agradecería Bueno Te doy dos mil Robux Que ya tenés en tu cuenta ¿En serio? A ver ¡Es verdad! ¡Tengo triple profit! Lo voy a comprar ¿Y qué? Con triple profit Sebelin voy a poder hacer muchas cosas Sí, yo creo que con eso De verdad vas a poder Llegar rápido A cambiar de coches O sea, yo creo que voy a cambiar Muy rápido de coche Quiero cambiar de coche ya Porque este coche Es una porquería Y estoy muriendo Y me morí No, yo también Sí, 238 mil No, 250 mil A ver, para Me compré este ¿Y este cuánto sale? 200 mil Me alcanza No, a mí no A mí sí 850 tiene, Dani Ahora No, ahora soy policía, Evelyn Ahí estamos Llegaré Evelyn Yo solo quiero Intentar llegar hasta el final A ver Acabo de hacer algo que no debía A mí te tengo que decir una cosa Me tiré hacia atrás ¿Qué? No, los cocodrilos me están rematando Tía Pero es que Compro, compro coches Más nuevos Y no Yo volqué mi coche Y ahora no sé qué hacer ¿En serio volcaste el coche? Sí, a ver si lo puedo levantar Ahí lo agarré Lo levanté, lo levanté Ya tengo 200 mil Hola Ok, voy a comprar este Hola Adiós ¿Cuánto vale? 850 tiene A ver, voy lentito Ay no, no me dejes lentito Evelyn Una diciendo No, esta caída la controlo Tranquila que la controlo Y la vida diciendo Pues no, mi cielo Ok Vale Yo la he controlado bastante bien Yo no Ay no Me quedé nervioso Me están dando todo Los cocodrilos me están matando También me están matando ¿Cuánto tienes? Tengo 560 ¡No! Me he quedado enganchado ¿En serio? Sí Estoy en la parte de los chocolates Y todo eso Y tengo 400 Pero el problema es que me estoy chocando Contra todo Tipo, no hay chance No puedo no chocarme contra cosas Llegué al arcoiris Tengo 300 Vamos a ver qué pasa ¡Buah! Yo he llegado al arcoiris ¡No! ¡Me quedé trabada! ¡No! ¡Y salí volando del auto! No ¿En serio? Sí Yo he hecho récord ¿En serio? Estén unas mascotas Te juro Ahora en un diamante Me alcanza Estén unas flores ¿Qué cosa es un diamante? ¿Qué flores? ¿En serio? Evelyn Llegué a otro A uno de Don't Not Enter ¡No! ¡Este renuevo! ¡Te juro! ¡Vamos! Yo sabés que me compré un autito azul Tengo medio millón Y eso es todo el progreso que hice Comprate el auto 1650 1650 Sí, ese es el que tengo yo Voy a ver hasta dónde llego con este Yo ya estoy cayendo Estoy en la parte de los dulces Con este llegamos re lejos seguro Bueno, pará, ¿eh? Te digo de verdad En una de esas quedo enganchada como recién Y pierdo Y no llego lejos Aún teniendo un coche super pro ¿Eh? Me quedé enganchado al no Ah, ¿viste? Te dije No cantes victoria, Daniel No cantes victoria Vale No, me quitó 500 un dulce ¿En serio? Te juro No Qué fracaso Te hizo percha No, pero ¿tú dónde estás? Estoy en la parte del arcoiris Todavía sigo en el arcoiris Es eterna esta parte Estoy llegando al do not enter ¿Viste? Sí Y luego hay fantasmas ¿En serio? No, me quedé enganchada Me sacó un montón de vida No, no, no Es re difícil acá Yo estoy en las flores Yo estoy en unas arañas Payasos Y cosas de terror Y todavía tengo 400, ¿eh? Evelyn ¿Qué? Yo me compré un helicóptero ¿En serio? Yo ahora voy a hacerlo Pero el helicóptero No tendría que volar ¿Qué hace? Como cayendo Hay dinero después ¿Cómo que hay dinero? Sí, después hay una parte de dinero De Robux De cosas de dinero Ahora, Evelyn No vuela esto Y no Cae, supongo, ¿no? No, no Pero que no funciona ¿Cómo que no? Te lo juro Te estafaron Ahí está Alguien lo está conduciendo Ahí ya está, ahí está, ahí está Listo Dani Hay unos láser después No, qué miedo Pero dónde está Evelyn, estás Pero mira dónde estás Estoy re abajo y me morí Evelyn, estabas a punto Estaba re, re cerca Bueno, no me morí Bueno, ahora sí ¿Cuántos millones tienes? Ya te digo Me dio un millón Casi Tengo 900 Te puedes comprar Creo que el barco Directamente No, sale un millón y medio El barco Ah, pues bueno Casi, casi Ahora voy con mi avioneta Uy Vale 2500 tiene Con esta tenemos que llegar Hasta el final Si con este no llegamos Mira, yo estoy en el arco iris Y tengo 2000 todavía Nah, es una locura Mira, yo con 1600 Llegué hasta súper abajo Así que Si todo sale bien Capaz vos también podés llegar Hasta re abajo con ese Y más incluso que yo No, Evelyn Me acabo de quedar enganchado No me digas Es que No hables Evelyn Eres mucha Ay, ¿sabes que yo también me enganché? ¿En serio? Sí A ver Vale, estoy en el No, me quedé enganchado de nuevo Estoy en el Donutenter Estoy Es la primera vez que llego ¿Vale? Vamos, Dani Hay fantasmas Hay bichos raros Hay una araña Sí, te lo dije Y después hay algo de dinero Créeme Nah, no voy a llegar No voy a llegar, Evelyn ¿No? No voy a llegar No, no, no Yo tengo 300 200 100 No llego No, Dani 50 Y después hay unos láser Súper Random y súper mortales Un millón y medio Casi ¿Te dio? Casi Si lo hago otra vez Tengo Pero te alcanzas ya para el barco, ¿no? No, no Me falta una caída No Es como no puede ser Ok, vale Con cuidado Yo estoy en la parte ahora Pero me voy a morir No puede ser que la avioneta Me haya durado menos Que la anterior, ¿eh? Loco A mí también me está pasando Es que son más grandes También es verdad Y se choca más Claro Es como que tienen mucha más vida Por ejemplo Yo ahora mismo estoy con la avioneta En... Bueno, estoy más... No, no Lo está haciendo re bien La avioneta Me voy a comprar mi barco Ah, ¿sí? Sí, me compré el barco ¿Eh? Yo no tengo barco Pero no sé cómo manejar este barco Capaz estás en el barco de otra persona No, ahí está Ahí me dejó Me... Estaba re bien Y me la liaron ¿Y ya no estás bien? No, no, no Sí La verdad es que no 1500 robos Que te vas a comprar la avioneta, ¿verdad? Erly, me voy a comprar la avioneta ¿Me la compré yo también? Sí ¿Dónde se compra? Eh... Aquí, al final Hay como una pasarela roja Tiene un millón Eh... Ok, voy Tiene un millón, Evelyn Primero me tengo que morir Un millón Onda, sí, con él Si ahora no gano Literalmente me retiro del juego Tiene un millón la avioneta Tengo que ganar con esto No, tenés que ganarlo O sea, tenés que poder llegar al premio Es imposible no llegar Va, para, ¿también es muy grande la avioneta o no? Es enorme Pero igual Eso fue en contra, eh No, no, tiene un millón Tengo que ganar sí o sí Onda, tengo que ganar esta partida sí o sí Yo voy a ir también a comprarme la avioneta Tiene un millón Tiene... Me lo tengo que pasar, ¿verdad? Estás... Sí, estás bajando un montón Te estoy viendo en el grafiquito Lo sé Ahora me... Yo me quedé atrapada Yo creo que me lo paso ¿Cómo que te quedaste atrapada? Sí, mi avioneta se quedó atrapada Ahí me la compré y estoy cayendo No, pero ya estoy bien Sí, un poco también ¿Eh? Es imposible A no ser que tengas algo hiper, hiper, hiper ultra Es imposible Luego hay unas cosas blancas Una, chaval Tienes que comprar... No Es... No No Que es muy difícil Tienes que gastar robux Sí o sí O jugar mucho No lo sé O jugar... Sí Ok Porque, por ejemplo El que yo... Con el que yo llegué re abajo Era uno que comprabas avanzando Es verdad Ok Vale, hay un montón de... Dale, Dani Vos podés ver el final Evelyn, pero te digo, eh Creo que es literalmente Imposible ver el final No, está cerca Mirá en el gráfico ¿Dónde estás? Ok Hay mascotas a dormir ¿En serio? Creo que sí No, de Pet Simulator Claro, porque creo que es de Pet Simulator Creo Ok Vale Está bien Estoy cayendo y los láser me están pegando una de golpe Yo estoy llegando a la última etapa La última etapa es todo de Pet Simulator No, Dani Esto... Esto que son como cuchillas que te van pegando ¡Yo te dije! Onda ¿Qué es imposible eso? No O sea ¿Qué onda? Ay, 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 ay Se había quedado pillado Ahí está ¿Va a llegar? Creo que sí Sí, dale, Dani Yo estoy entrando al de Pet Simulator Ok Pues literalmente Pero, ¿cómo? Pero, yo entonces Yo voy relento No lo sé Yo capaz estoy cayendo a mucha velocidad Llegué ¿En serio? Llegué al cofre Ahí veo el cofre Llegué al cofre ¿Qué hay? Pone Big Win Y se está abriendo un cofre Me han dado Evelyn ¿Qué? Me acaban de dar cien millones ¿En serio? Me acaban de dar cien millones ¿Para qué con esto? Cien millones Te lo juro Me acaban de dar cien millones Es una locura Qué locura Evelyn, tú también estás llegando, ¿verdad? Estoy ahora por la parte de lo de Pet Simulator O sea que sí, estoy cerca Mirame en el gráfico Es verdad, chicos Evelyn está llegando Estoy llegando Va a llegar al toque nomás ¡Vamos, Evelyn! Ya llego, ya llego Bueno, no sé si llego realmente Porque hay tantas cosas en el camino Que no lo puedo ver Llegas, llegas Llegas, Evelyn Ahí voy, ahí voy ¿Ves el fondo? El fondo es blanco Sí, lo veo, lo veo ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí Chicos Y ahora sí os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Y queréis más videos de este estilo Hemos ganado No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en un próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!